Y nos encontramos con la Intendenta Leticia Loco, que el domingo tuvo elecciones, fue reelecta. Bueno, Leti, ¿qué nos podés contar de ese domingo pasado? Buenos días a todos. Así fue, el domingo pasado tuvimos elecciones acá en la localidad, coincidiendo como en el año 2015, dos fuerzas políticas y los mismos candidatos. Nosotros hicimos un margen, una diferencia de 20 votos, ampliando un poquito la que habíamos tenido en el 2015. Contentos con el resultado, con la oportunidad de seguir con este proyecto cuatro años más, porque, bueno, creemos que necesitamos un tiempo para terminar la obra comenzada, alguna que estamos a punto de iniciar y venimos trabajando desde el 2015, y afianzando todo el movimiento social, de educación y de salud, que fueron los grandes ejes de nuestra gestión. Así que, bueno, celebrando y ya de vuelta en la rutina, en el trabajo, en la demanda. Hace tres días que pasaron las elecciones y la gestión no nos ha dado tiempo todavía para hacer análisis de ese resultado, pero, bueno, muy contentos todo el grupo. Bueno, ese día no pudieron festejar, Leti, lamentable, ¿no? Sí, la verdad que el domingo debería ser un día de fiesta, como cualquier día donde la democracia se expresa, y hemos sufrido algunos altercados que no eran los resultados, o que no era, digamos, el proceso que esperábamos. Hubo varias exposiciones policiales por gente que se sintió incómoda ese día en el momento de tener que ejercer su derecho al voto. Y, bueno, un episodio lamentable cuando se conocen los resultados, donde cierta parte del grupo opositor quiso agraviar gente físicamente en la calle, motivo por el cual decidimos que los festejos fueran muy tranquilos, en un orden muy íntimo, para evitar cualquier manifestación de violencia a la que repudio totalmente, y sinceramente sentir la necesidad de proteger hasta la integridad física de la gente que me acompañaba. Un hecho lamentable que repudio, y por supuesto que fueron un par de personas desafortunadas que los llevaron adelante, y no vamos a señalar al grupo completo porque sería muy injusto de mi parte. Bueno, seguramente hay muchos proyectos que van surgiendo, que se han firmado convenios con provincia y con nación. Contanos un poquito cuáles son esos proyectos, Leti. Así es. En medio del proceso electoral, la gestión sigue adelante. Esta semana estamos finalizando la etapa 1 de la construcción del taller de usos múltiples destinado a la escuela secundaria para lo que son las prácticas especializadas de los chicos, una obra muy esperada que conseguimos con el programa Aurora, con el gobierno de la provincia. Y también días atrás estuve en Buenos Aires, en el Ministerio del Interior, firmando un convenio para la realización de, en el acceso a la localidad, una senda peatonal con un gimnasio de aire libre, un espacio verde de recreación y de gimnasia que el pueblo hace rato está demandando. Así que comenzaremos en los próximos días con ese proyecto. Y bueno, por supuesto, con un montón de actividades y con la Casa de la Cultura trabajando full time con su punto digital y con todos los talleres ya iniciados a partir del primero de abril pasado. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y cuando necesite, ya sabe, la Cámara del TCR es su disposición, ¿eh? Bueno, muchas gracias nuevamente por estar siempre ayudándonos a expandir a nuestros pueblos vecinos lo que ocurre en Silvio Pelico. Un saludo grande a todos. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.